¡Bienvenidos a Otamón Juega Life is Strange! Tengo que avisarle también a Victoria. ¡Tenemos tiempo para esta mierda! ¡Vamos! ¡Chloe! ¡Ay, güey! ¿Qué te pasa? Me alegra que estés aquí. ¿Por qué le di la otra voz? Veo que necesitas hablar. No te preocupes. No hay problema. También me alegra que estés conmigo. ¿Qué ocurre, Max? Debemos entrar a encontrar a Nathan. Lo siento, Warren. ¡Chloe! ¡Espera, escucha! ¿Puedo caminar y escuchar, sí? ¡Detente y escúchame por una vez! ¡Bien, Max! Escucho. Chloe, no puedes ir a esa fiesta. Si lo haces, morirás. Usaste tus poderes, ¿cierto? Y jugaste con el puto tiempo y morí. No es así. ¡Se supone que me apoyes! No puede ser que el imbécil punk de Nathan Prescott acabe conmigo. Tienes razón. No lo hará. Mark Jefferson te mató. A ti y a otros. ¿Jefferson, el maestro de arte? ¡Déjate de pendejadas! Nathan es el pinche asesino. ¡Vimos las pruebas! Ahora, discúlpame. Me iré a la fiesta para asegurarme de que nunca más se lastima a nadie. ¿Vienes? Nathan está muerto. Y tú estás en peligro. ¿Ese carbón está muerto? ¿Cómo lo sabes? Porque estaba allí. Por favor, ¿me puedes decir exactamente qué pasó? Por favor. No es lo que me preguntó, pero... Chloe. Chloe. Jefferson me drogó y me secuestró. Estaba amarrada en el búnker. No tienes idea del infierno que atravesé para regresar aquí. Pero no podía dejarte morir. Tú me trajiste de regreso aquí y no puedo perderte de nuevo. ¡No! Max, lo siento. Fue yo quien te arrastró esta mierda. Nadie, especialmente tú, debería pasar por eso. Ahora debemos detener a Jefferson. Con una bala. No, no así, Chloe. No puedo... No puedo seguir corrigiendo todo. Si lo único que hago es romperlo una y otra vez. Sé cómo resultará esto y temo estar arruinando todas estas realidades alternas. ¿Realidades alternas? ¿Qué quieres decir, Max? ¿Qué hiciste? Chloe. Te... 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 Te diré la verdad sin importar lo que ocurra. Cambié tu pasado. Y tu... Tuve que tomar una decisión terrible. Yo... Yo... Max. Por favor, dime. No me enojaré contigo. Pude regresar en el tiempo. Pude regresar en el tiempo. Al último día en que William estaba vivo. Evité que se fuera, pero... A cambio de eso, tú terminaste en un choque de autos. ¿Viste a mi papá de nuevo? Tú... Estabas completamente paralizada por el choque. Y... Morías lentamente. Entonces... Me... Me... Me pediste... Que terminara con tu sufrimiento. Y lo hice. Por ti. No quería que sufrieras ninguna otra línea de tiempo o realidad alterna. No podía soportar que sintieras más dolor. Por Dios, Max. Debió ser... Horrible para ti. Siento tanto haberte pedido algo así. Era peor para ti. Pero... No tenía idea de qué pasaría. Y como siempre, arruiné todo. Pero nunca quise lastimarte. Jamás. Tienes que creerme. Por supuesto que sí. ¿Crees que sabría cómo manejar esa situación? Nadie sabría. Lo importante es que estamos juntas de nuevo. Tienes razón. Por eso... Debes venir conmigo. Para que podamos permanecer juntas. Y vivas. Ya sé, Max. Pero entonces... ¿Dejamos que Jefferson continúe con sus torturas y asesinatos? Por supuesto que no. Si le decimos a David... Nos creerá y podría detenerlo. ¿Cierto? ¿Por eso lo defendiste? ¿Porque pensabas que podía ayudarnos? ¿En serio? Chloe... Aunque se haya comportado como un idiota... A David verdaderamente le importa. Por favor. ¿Crees que le importó cuando te gritoneó por fumar hierba? Debiste ver su reacción cuando le dije que Jefferson... Te había matado. Estaba devastado. ¿En serio? No. No lo imagino mostrando sentimientos. Excepto hacia mi mamá. Entonces, ¿cuál es tu plan? Le diré todo. Incluso que Victoria está en peligro. Vaya. ¿Has pasado por tanto? Te creo, Max. Después de todo, aún soy tu compañera fiel. Sí, sí lo eres. Mira. En unos minutos... No sabré nada de lo que pasó. Nada. Debemos quedarnos en tu habitación y no hacer nada. Luego le explicamos todo a David y dejamos que él haga su parte. Dime exactamente todo lo que hice y lo que te dije. Solo explícame que viajé a través del tiempo usando la foto. ¿Me creerás? Siempre te creeré, Chloe. Ay, sí. Salvo a Chloe. Gracias. Puedo salvar a Chloe. Ok. Le voy a decir. Le atrapamos a Jefferson con su banda de policías. ¿Ok? Ah. Y esto se cambió a... ¿Estamos enfrente del tornado aún? Veo que la verdadera Max está de vuelta. Ya dime, güey. ¿Cómo te fue en tu viaje en el tiempo? Ya cállate. Estás viva. Estás viva. Ambas. Hice tantas cosas para traerte de vuelta, Chloe. Y funcionó. De verdad funcionó. Estás conmigo otra vez. Parece que ni siquiera el destino quiere que nos separemos. Vamos. Vejaste entre realidades para salvar mi desgraciado trasero una y otra vez. Espero que haya valido la pena. Y no te culpo si me quieres fuera de tu vida después de todos mis dramas. Vamos. Esta semana soy la reina del drama en Arcadia Bay. Solo mira lo que causaron mis poderes en tan poco tiempo. Es decir... No soy nadie. Eres Max Cofield. Una valiente guerrera del tiempo. Aunque si no lo fueras, eres amable y bondadosa. Nadie podría tener una mejor amiga. Nadie. Tú no pediste que esto ocurriera. Solo sucedió. Ah. Ok. Quizá lo invoqué inconscientemente o algo así. Siempre quise que mi vida fuera especial. Una aventura. Pero no sin ti. Y no ocurrió hasta que me mudé de regreso aquí. Así que... Sin ti... Mi poder ni siquiera existiría. Entonces, por cualquier motivo científico místico que jamás conoceremos... Debíamos estar juntas en este momento exacto de la historia. Quiero pensar que Rachel... Estaba detrás de cámaras. Luchando por la justicia. Yo también. Todos estamos en deuda con Rachel Amber. Ahora dime todo lo que ocurrió. ¿Lo recuerdas? ¿Cierto? Bien. Salimos de la fiesta y nos aseguramos de que Jefferson no pudiera encontrarnos. Por primera vez me alegró vivir en una fortaleza. Después de la tormenta se salió de control y dijiste que estaremos a salvo aquí. Chloe, mira. La tormenta está creciendo. Se está acercando. No puedo creer que esto sea real. Pero está ocurriendo por mi culpa. ¡Detente! ¡Deja de reprocharte! ¡Ya pagamos por nuestros errores! ¡Ay Dios! ¡Mira eso! ¡Qué monstruo! ¿Quién sabe? Esta tormenta podrá ser la venganza de Rachel. ¡Nuestra venganza! Tengo un lag, cabrón, y no estoy viendo el video. El foro está fuera del camino del tornado. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Chloe? ¿Qué? Estoy aquí para apoyarte, Max. Estaba teniendo un lag bien cabrón, ¿no? Solo veía los subtítulos. ¡Qué pedo! Alfred Hitchcock, famosamente llamada film, ¡Ahhh! Me duele la cabeza. ¿Qué diablos? Me duele tanto mi cabecita. ¡Ay! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Ferris Bueller. ¡No te vuelvas loca! ¡Todavía! ¿Alguien está tocando? ¿Qué es ese? Solo yo lo veo ¿Son pájaros? Ay Todos se fueron ahora Arruiné totalmente el tiempo Esto no tiene sentido Esas fotos que son ¿Qué? Richel Amber por siempre ¿Por qué perdí a Kate? Gracias juego Qué gentil de tu pinche parte A ver Fotos ¿Qué pedo? Sí, no estoy segura en el faro Eso yo lo sabía Ya lo sabía Entonces ¿Qué? 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 Ah, cabrón Y ahora Quiero preguntarte si Te gustaría pasar el resto de tu vida En mi cuarto oscuro Tu pureza me inspira tanto Y podremos ser tan felices juntos ¿Quién necesita selfies Cuando podemos hacer retratos? No hay manera de decirlo No hay manera ¿Juego? ¿Qué? 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 Tengo Tengo que sacrificarme Para que todos Vivan ¿Eso es lo que me quieres decir? Todas son lo mismo Todas son lo mismo Si me voy con Jefferson Kate y Victoria viven Chloe vive Pero no Rachel Nathan tal vez viva Si me encargo de eso Tengo que sacrificarme Por el bien mayor No puedo apretar los botones No quiero decir eso No quiero No puedo Sí Estarás posando Para mí Hay tantos ángulos tuyos Que quiero exponer Ante el mundo Espero que no te importen Las agujas O la cinta adhesiva Esto no puede ser real No puedo creer No puedo creer ¡Hasta la cinta! Mira a todas estas perros mortos Esto no puede ser real Por otro lado El clima es hermoso Kate Bueno Abrimos Abrimos la puerta ¡Wow! Mi dormitorio ¿Todos? No sabía que este era un juego de Kate Kate No No era esto No, sí ¡Kate! Es Hola Kate Max ¿Cómo pudiste Dejarme saltar de la azotea? Eres la única persona Que confiaba Pero nunca me escuchaste realmente Ahora nunca iré al paraíso En lugar de eso Me enviaste al infierno Sola Para siempre No No, Kate Solo intentaba salvarte Kate Chinga tu madre, juego ¿Llave de qué? 218 218 El cual era El 218 Pertenece A nadie Ah, no, sí Dana 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 Es aquí ¿Por qué? Wow Estoy vestida como Rachel ¿Voy a ir a su habitación? Rachel Amber Voy a ir a la habitación De Rachel 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 Amber Era mi Ángel Soy Victoria ¿Qué pedo juego? ¿Ya no intenté ir por la de Victoria? Sí, no Esa era la de Victoria Ah, chinga Entonces me equivoqué Y ahora Soy Victoria Otra vez Soy Max Otra vez Y esta que está aquí Estoy en Loom Loop Max Kate Rachel Victoria No, entonces no está en orden Ok, ya salí al pasillo Y todo está en reverso Qué lindo Este juego es una locura Voy a volver en el tiempo Hasta que encuentre a Rachel Amber Están también pasando Los pensamientos de Max Me coloqué En esta posición Y Puse mi música Y luego Entraron los créditos La vida es extraña ¿Escondieron un mensaje en la canción al revés? ¿Por qué eso estaría de huevos? Si me obligas a dejar morir a Chloe Te voy a odiar, cabrón No lo hagas Oh, no Bambi Mi patrón es me guía No la tengo que dejar morir, ¿verdad? Ah, cabrón No te intentes esconderse, Max ¡Vámonos! Déjame capturarte ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Maxine ¿Sigues arruinándolo? ¿Cuántas veces tiene que morir Chloe frente a ti? ¿Quizás sería mejor tú, sabes, en verdad, tener una vida? Siempre Toma la foto Encuentra las fotos de mis gatos, por favor Mi corazón está roto ¿Qué? Muerte Solo muerte Solo Chloe Toma una selfie, zorra Si se te acaban las opciones Vamos todos al faro Max, ¿por qué quieres matar a todos? ¿Qué te hicieron todos a ti, abusadora? Ve al diablo Wow Todos ¿Samuel? Buenas tardes, joven Max A hacer días me hablan, pero ¿cómo puedes hacerlo tú? ¿Pero cómo puedes hacerlo tú? Samuel no tiene teléfono Hola Max Soy Rachel Amber Solo quería presentarme Te veré pronto Muy pronto Zorra, no te metas con Frank o conmigo ¿Tienes un bocadillo? ¿Pompidu? Max, me encanta tu sesión de fotos con Jefferson Te capturó totalmente Si quieres podemos reunirnos y ponernos en órbita Max, tenemos un video de vigilancia de ti dándole una sobredosis a Chloe No puedes escapar ahora No hay ninguna realidad donde puedas esconderte No te atrevas a subestimarme, ¿escuchas? ¿Qué pedo? Eso me tomó un chingo de tiempo No manches Y ni siquiera estaba entretenido Era solo escabullete Ausa tu poder una y otra vez Y ya Estoy en una bola de nieve Estoy en una bola de nieve En la casa de Chloe Alteré la realidad y ya la rompí He roto la realidad No te atrevas a preguntar al jefe Claro, como si eres el rey aquí Hola Hola chicos Ay, tengo que revivir cuando David muere y no me puedo levantar Qué lindo Pero Qué momento tan espectacular Bueno, de hecho no Ahora Chloe ¿Estás ahí? ¿Qué? Ah, de hecho yo debería estar aquí ¿Me borré de la existencia? Ahora tengo una excusa para comprar una mocha Ahí está Yo debería estar en esta escena Excuse me, señoras y señores El pa... William nos tomó una foto Entonces ¿En serio no existo? Están abajo de tu gorra, William ¿Por qué me flachaste juego? ¿Qué te pasa? Wow Soy... Oh ¿Qué son esas claves? ¿Un otro dólar? ¿Dónde está? Hola, yo del pasado Ajá No puedes esconder ¿Por qué? Bye bye Por eso parpadeó Ella lo explica Hola, Max ¿Puedes salvar a... Saludar a Chloe y Joyce de mi parte? No olvides recordarles que me dejaste morir Santa madre de Dios ¿Papá? El juego en serio está intentando hacerme sentir culpable No lo sé Pensé que ya habría terminado el juego No recuerd otro día May a molto 20 21 21